Integrantes del proyecto Gran Acuífero Maya GAM descubrieron diversos depósitos con restos de megafauna, entre ellos los neurocráneos de un par de osos de la Edad del Hielo, los cuales se encontraban en una cueva inundada en Quintana Roo. Los restos se encontraban en las profundidades de una galería que alcanza los 100 metros de altura, la cual es considerada la segunda más profunda luego del foso, que sobrepasa los 120 metros. La exploración estuvo a cargo de Robert Schmidner y el arqueólogo Guillermo de Anda Alaniz, director del GAM, proyecto que durante su primer semestre de investigación abarcó un trayecto de 50 kilómetros en las zonas de Mugil, Tulum y Chumpón. El instituto informó que durante la investigación se localizaron más de 100 huesos largos, de los cuales aún se desconocen las especies, por lo que el equipo intensificará su trabajo. El hallazgo se suma al descubrimiento de Naya, el esqueleto de una mujer además del cráneo humano que data de 10.000 años, y una mandíbula de gonfoterio casi completa. Notimex.